En Historias con Futuro, sabemos que investigar es primordial para enseñar. Descubre en este episodio cómo el Centro de Investigaciones CIUP genera espacios que permiten a los estudiantes mejorar sus competencias de investigación. No solamente se investiga en el campo específico de la educación y la pedagogía, sino por ejemplo en áreas de la historia, en áreas de la memoria, en temas de las ciencias. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro. Viernes 20 de septiembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Profus. aciones. Tulios. Adenología. Tiencias. Tiencias. ... duarte. Tiencias.